¿Este qué? ¿Este no se avanza? ¡Ay, qué bárbaro! Ya me están tirando, ¿verdad? ¡Listo! ¡Lo paso! ¡Uno, dos, tres, ya! ¡Alto! ¡Muy bien! Esta es tu tarjeta, la que quedó encima ¡Agárrala! ¡Ok, listo! Ahora enséñasela al público, mientras yo me escondo ¡Ese al público! ¡Y me das un fuerte ya! ¡Hasta aquí te oigo! Bienvenidos a nuestro canal PH Asesoría Empresarial y Educativa Este día de entrevista Tenemos a alguien muy especial De hecho Es una entrevista para que Todos en la casa estén muy cómodos Y puedan disfrutar de este segmento Y por favor no olviden Compartir y apoyar A todos nuestros emprendedores Y nuestros talentos salvadoreños A nivel nacional Y por qué no, a nivel internacional Así es que bienvenidos Estamos acá con el Churrito Bufo Hola, mucho gusto Un placer, un saludo a todos Un enorme placer estar acá con ustedes Muchas gracias Muchas gracias por aceptar En este segmento Y bueno, vamos a comenzar Parte de toda esta trayectoria Como el Churrito Bufo De dónde nace El hecho del nombre Cómo es todo Aquel proceso que llevó A esta forma de entretenimiento Y por qué no mencionarlo Cuáles son aquellas expectativas Que se tiene también A lo largo pues de todo este proceso Para que conozcamos pues un poco más A el Churrito Bufo Con gusto Bueno, mi personaje Inunció en 1996 Un 21 de noviembre De ese año Inició en un evento De niños De una iglesia cristiana evangélica Desde entonces me he ido formando Poco a poco Con lo que es El payaso Y yendo a talleres A organizaciones así De payasos Que enseñan Digamos Talleres como Pinta carita Maquillaje Globoflexia Rutinas cómicas También Artes escénicas Y cuestiones así Por el estilo Que van relacionados Con nuestro arte Pero El El principal motivo Que Que llevó al Payaso Churrito A convertirme En payaso Churrito Bufo Fue A muchos años Más atrás Cuando En mi ciudad natal Zacatecoluca No existían Centros comerciales No existían Este Algo así Relacionado Con lo que es la Con la diversión Cómica No existía nada de eso Lo único que existía Que por temporada Llegaban los circos Entonces Una vez Mi familia Que era muy Gustosa Del arte Circense Fueron al circo Y me llevaron A mí Pasó que Estando dentro Del circo El payaso No recuerdo Ni su nombre Ya por tanto Que pasó Tantos años Que ha pasado El payaso Pidió Cinco chicos Que pasaran Al escenario Entre esos Cinco chicos Y yo Y de repente Voy Me voy Percatando Que el payaso Con un Rollo de papel De diario Al chico Que iba perdiendo En el concurso Le pegaba Un toquecito Así con Con el papel De diario Entonces Dije yo Yo no voy a dejar Que me pegue Ese payaso Dije yo Cuando de repente Perdí Y El payaso Se me acercó Con el Con el Rollo de papel De diario Quererme Dar el toquecito Y En aquel entonces En el canal Se daban Películas de karate No sé si recuerdan Y Le hago yo ¡Aaah! Y salí corriendo Por todo el escenario Por todo el escenario Y daba vueltas Y daba vueltas Y daba vueltas Por todo el circo Y nunca encontraba La salida Y la gente Aplaudía Gritaba Porque creyó Que era parte Del show Entonces Eso como que Me llamó Mucho la atención Del arte Del payaso Y me Metí De lleno A lo que es Este arte Por ese Por esa Por esa experiencia Que tuve Dentro de un circo Al pesar Que yo no vengo De familia Circense Pero Si me encantó Si me gustó Y por eso Decidí Continuar este arte Que interesante Historia Porque normalmente Siempre nace De una experiencia O de una satisfacción O probablemente Familiar Pero en este caso Fue algo bien Diferente Algo bien Fuera de De serie Y que realmente Quien salió sorprendido Fue Quien supuestamente Estaba animando Como quien dice Le ganaron El mandado Salió más Inteligente El ¿Cómo se llama? El espectador Que el Que el Que el Que el Que está dando El espectáculo ¿Verdad? Así es A ver Churrito Bufo ¿Qué es lo que más Le gusta hacer A Churrito Bufo? Híjole Lo que más Me gusta hacer Es La cosa fundamental Que llena al payaso Hacer sonreír A las personas Eso es Lo que me encanta Igual Yo en todas partes Aunque no ande maquillado Siempre llevo el payaso Dentro de mí Porque Siento la necesidad De que Te hacer reír A las personas O sea Es como una necesidad Es como un Es como algo Que Que a uno lo inspira A hacerlo Y Es lo que más Me gusta hacer Ver esa sonrisa Reflejar esa sonrisa Aún más Cuando hay momentos Difíciles Dentro de 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 las mismas circunstancias Que se Causar ese efecto De sonrisa En esa persona Pues Me hace Me hace bien Y es lo que más Me gusta hacer Saber que la persona Sonría Que se carcajee Que Hasta llore de risa Eso es lo que Lo que más me encanta hacer Y hay que Interesante Realmente Yo Yo admiro muchísimo Porque A pesar Que Todo el mundo Tiene problemas Y es completamente Normal y natural Pero Siempre alguien Que le saque a uno Una sonrisa Y sentir esa satisfacción Porque de hecho Yo siempre digo Satisfacer a las personas Es lo más complicado Y sobre todo Con una sonrisa Exacto Hacer feliz a la gente Es algo tan Complejo Porque Todos somos Una maraña De De sentimientos Y pensamientos Y la verdad Para mí Es un arte Lo que ustedes hacen Sí Hace poco Me estaba Haciendo memoria De todos los De todos los lugares Donde he andado Y especialmente En una iglesia Porque Voy a comentarlo Mi show Es absolutamente Sano Que lleva Un mensaje Positivo Entonces Muchas iglesias Me buscan Y en una de esas Fui a parar a una Y la gente Moría de risa Con el show Y toda la cuestión De repente Al final Se me acerca Una persona Y me dice Le agradezco Mucho Y de nada Le voy a comentar Me dice Yo Estaba pasando Por problemas Difíciles Que a mí Se me había olvidado Sonreír Pero ahora Todo eso Lo he olvidado Y he vuelto A ser la persona Que era sonriente Gracias a su show Gracias a su talento Se siente Verdaderamente Satisfactorio Que le digan A uno eso Y da mucho más ánimo De seguir Adelante Si de hecho Me imagino Que tanto La persona Que siente Un cambio Probablemente Radical O diferente De igual manera El sentimiento Es como recíproco Se siente Aquella Energía También De positivismo Y que llena Desde luego Tanto Al quien Lo disfruta Como también Quien hace Todo el espectáculo Así es Es correcto Y hablando También Hay algo Tal vez Dentro del espectáculo O probablemente Durante todo Este proceso Que se ha generado Parte pues Del arte Del show Hay algo Hay algo Que no Agrade O algo Que desagrade Para Churrito Bufo Es tan Difícil Es tan Difícil Quizás Que sea Algo Que ya En el escenario Se desarrolla Y me Desagrade Es muy Muy difícil Pero quizás Como persona Como Persona Que soy Ya dejando Mi maquillaje Mi nariz Quizás Lo que me Lo que no me gusta Y lo que me Desagrada Es Que Unos Nos veamos Diferente A otros O Que no No manejemos Quizás Una equidad Entre personas O sea Porque si vamos Y decimos Ante Dios Todos somos iguales Pero hay gente Que Que discrimina A otra Y eso Si es lo que Realmente No me No me parece Inclusive Tiendo a alejarme De las personas Que son Que Que padecen De ese De ese tipo De cosas Porque Siento que No No es mi Mi espacio No es mi lugar No es mi Mi forma De De ver a las personas O sea Como payaso Quizás el niño interior Que 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 Uno de payaso Lleva dentro Hace ver A todas las personas Igual Porque los niños Así son Los niños Son sinceros Son Y ellos No miran La diferencia Si es Moreno Si es Este Cordito Si es Chaparrito Si es Flaquito No miran Ninguna La diferencia A ellos Lo que les Interesa Es Hacer Comunicación Y tener Amigos Es lo único Que les Interesa Entonces Quizás Por esa Parte Que soy Que soy Así Porque El niño Interior Me hace Me hace Ver a las Personas Que Todo A pesar Si hay O no Hay En lo Económico O sea Todos Somos Iguales O sea Para mí No hay Ni pobres Ni Ni Ricos Ni Medios No Para mí Todo Ya cuando La gente Se comporta De una Manera Así Eso Es lo que Lo que Puede Venir Y desagradarme De hecho Ya me Ha tocado Experiencias Con Personas Que Al principio Con mi Persona Se han Comportado Así Pero Al final Al final Cambian Todo Todo El Las Perspectivas Que tenían Con respecto Al Payaso Y a mi Persona Y es Bonito Saberlo Porque De todas Maneras Igual ¿Verdad? Los niños La pureza La sencillez La delicadeza A veces Es también En que Esa Notoriedad Que nosotros Vemos en ellos De cómo Ven el mundo Por eso Hay Hay ciertas Partes Del proceso Bueno En mi caso De ser madre Que los niños Son tan naturales Dicen las cosas Sin pretender Lastimar Hablan con la verdad Con la sinceridad Porque lo ven O nos ven Más bien a todos Por igual Y Que el churrito Buffo Tenga Esa sensibilidad Y sea parte De su personalidad Creo que Es parte También Del agradar Y de los servicios Que incluye También el show Que es algo Muy bonito Y muy natural Que el churrito Buffo Sea parte También No solamente Dentro del escenario Sino que Como persona Y la verdad Si yo felicito Cuando alguien Lo menciona Pues de esta manera A ver El churrito Buffo En una palabra ¿Cómo se puede Definir? En una palabra O sea Hay dos No hay problema En una palabra Simplemente El payaso El payaso Sí Y es complicado Yo para hacer reír A menos que No sé Que vea algún meme Y lo cuente Pero no Realmente Hay personas Que el que traen Digo yo No sé Es algo O probablemente En el camino Pero sí Realmente es un arte Para mí Muy espectacular Y que no cualquier persona Lo logra encajar Y sobre todo Cuando tiene Quella magia Diría yo Para Entretener Y de manera Muy sana Sí La verdad Que sí Este Bueno Dentro De este arte De la comunicidad Hay muchos Hay muchas ramas Están comediantes Están payasos Hay Sin fin De herramientas Que uno utiliza Para Para Hacer reír A las personas Y entre uno de ellos Nosotros aplicamos Lo que es magia cómica Lo que es Las rutinas cómicas Y eso Y eso pues Hace que Que el desarrollo Del evento Del show Sea bien Bien bonito Bien bonito Y A la vez Meter ese 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 mensaje positivo Que vaya dirigido A la familia Que tanto se necesita Ahora en estos tiempos Verdad Este Lo hace Lo hace muy diferente Lo hace muy diferente Lo hace muy bonito Y al final Todos Todos Quedamos contentos Porque Lo principal Es que el cliente Quede Quede contentísimo Con lo que se desarrolla Y lo bonito Y lo bonito Aquí es Es lo que se menciona De la La integración El valor familiar Que hoy en día Pues es Ya lo vimos Pues tras la situación Que estamos viviendo Es Indispensable A ver El churrito Bufo ¿Cómo se ve ¿Cómo proyecta A corto Mediano Largo Plazo De a uno A dos O tres O cinco Años Yo me proyecto Pues Para 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 darle una respuesta Primero Quiero decir Es Yo tengo mi trabajo Tengo mi trabajo Formal Yo trabajo De mecánico Industrial Manejamos Lo que es La mecánica Industrial Torno Tresadora Todo lo que es Mental mecánica Y Pues Este En el desarrollo De este arte Gracias al payaso Pues hemos logrado También adquirir Nuestro Nuestro título ¿Verdad? Nuestro Nuestro Nuestra educación Dentro de lo que es Lo académico Gracias al arte Del payaso Igual pero Yo me veo De aquí a unos años Este Trabajando Duro Pero únicamente De payaso ¿Verdad? Y formando Formando Una empresa Del sector Este De animación De donde pueda Este También Desarrollar Trabajos Para Para otros Colegas ¿Verdad? Ya que En esta situación Que Que hemos visto De la pandemia Se ha vuelto Un poco complicado Y un poco difícil Para mucho Sin embargo Este Gracias a Dios Hemos salido Adelante Y Esforzándonos Allí Al máximo Pero si Dentro de unos Cinco años Yo me veo Como Formando ya Mi empresa Una empresa Más amplia Más grande ¿Verdad? Para poder Dar más trabajo A muchos más Colegas Eso es lo que Mi proyección A Futuro Este Desarrollarme Más En un Empresarial ¿Verdad? Y Y poder Como le digo Beneficiar a otros Con 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 Trabajo Y buena Muy buena Visión Porque Realmente El El Ayudar No solamente A través De la Comedia Sino que A través De la Parte Empresarial Es algo También Muy Gratificante Porque El Echo De Pensar En Los Demás En Incluirlos No Ser Porque Hasta Cierto Punto A veces Somos Piedras De Tropiezo Para Otros O Como Decir No Yo no Quiero Que La Otra Persona Se Supere Y Lamentablemente Existen Personas Así Y Y No Debería Pues Y El Churrito Buffo Bueno Pues Hay que Hay que Apoyarlo Pues De hecho Para que Cumpla Pues Todas Estas Proyecciones Porque Hay una Gran Visión Realmente Hay una Gran Visión No Hay Como Casas De Comedia Inclusive Enseñanza Tampoco Y Fuera Tener Como Una Experiencia De Este Tipo Que Se Vaya Formando Pues Desde Pequeño O En La Adolescencia Tener Inclusive Una Escuela De Arte Solo Para Este Tipo De De Segmentos Y Bueno El Deseo De Éxito De Parte De Nosotros Que Sabemos Que Es Poco 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 Paso Paso Pero Hay que Persistir Si Así Es Muchísimas Gracias Por Sus Por Sus Deseos Y Realmente Lo que usted Señala Es Es Muy Cierto Verdad Que No Hay Un Ente Que Ayude A Educar Lo que Es El Sector Voy a Hablar De Mi Sector Porque El Arte Es Bastante Amplio Pero En Mi Sector No Hay Un Ente Que Eduque Artísticamente Formalizado O sea No No Hay Una Formalidad Este Todo Se Hace Por Medio De Talleres Por Medio De Curso Como Le Llamamos Y Lo Que Se Puede Ver En Un Taller Y Un Curso Es Prácticamente Algo Básico Y No Más Amplio Porque Si Vamos A A Ver La Historia Del Payaso Híjole Es Mucho 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 Muy Grande Es Demasiado Grande Y Demasiada Amplitud En Este Arte ¿Verdad? Cómo Se Desarrolló Quienes Fueron Los Primeros Iniciadores De Este Arte Y Cuestiones Así O sea Son Cosas Que A veces Como Payasos Salvadoreños Ignoramos Sin Embargo Hemos Tenido La Oportunidad De Adquirir Libros Que Nos Hablen Un Poquito Más De Lo Que Es Relacionado A Este Arte Libros Como El Libro De Oro Del Payaso Donde Ahí Da Un Desarrollo Evolutivo Del Payaso A Nivel Mundial ¿Verdad? Quién Inició Cómo Lo Iniciaron Cuáles Son Los ¿Cómo Se Llama Del Circo Cómico ¿Verdad? Y Un montón De Cuestiones Que Hay Sin De De Del Del Payaso Aquí En El País Sí De Hecho Sí Ya Vamos Encontrando Hay Varias Fortalezas Y Oportunidades De Todo Este Aprendizaje Que En Este Proceso En todo Este Tiempo ¿cuál ha sido como el episodio más gratificante podríamos llamarlo así y cuál es la motivación para continuar con todo este tipo de comedia mi motivación mi motivación es mi familia es mi familia creo que no sé si alguna vez tuvieron la oportunidad de ver la película nosotros los pobres donde Pedro Infante sale en una escena de payaso y pues lo mira su hijo y ahí nos muestran una una ¿cómo se llama? una una mala imagen con respecto a lo que es formarse como payaso a veces ¿verdad? porque le da pena a Pedro Infante y cuestiones así pero al ver el orgullo que mi familia mis hijos mi esposa tienen hacia mi persona por lo que desarrollo este me da la inspiración me da el ánimo de seguir adelante y eso es lo más gratificante aparte de los aplausos que uno recibe porque cuando los aplausos cuando el público le da los aplausos a uno eso le indica a uno que ha hecho bien las cosas mientras tanto si no no hay aplausos o sea hay de preocuparse mucho pero sí aparte de los aplausos que te espera que lo espera uno la familia y que le digan ¿qué pasó? ¿cómo lo hiciste? ¿qué pasó? ¿cómo te fue? y uno comienza a contar las experiencias que ha tenido dentro del desarrollo de algún evento ¿verdad? es muy gratificante para mí y la otra parte es que por medio de este arte he podido conocer personas y amigos que es el principal tesoro que me ha dejado tengo amistades de años por este arte y pues que sí se siguen construyendo esas amistades y también haber podido ayudar a otros con lo que es mi talento ¿verdad? en el aspecto de que hace dos años pudimos ayudar a una niña que padecía de corazón necesitaba una operación de corazón y gracias a unimos esfuerzos con otros colegas payasos para realizar un bonito evento y poder recaudar los fondos para la niña y que pudiera ser ser operada entonces esas son quizás lo más gratificante que para mí he podido vivir con mi payaso este sentir que que la gente cuando le dicen ¡hey! adiós churrito ya lo conocen a uno o le tienen quizás un aprecio a mi personaje es uno más gratificante que se puede vivir o sea el amor que la gente que mi personaje cree alrededor es es lo más lo más lo que lo llena a uno a seguir adelante y qué bueno que la familia esté apoyando siempre y es parte también del proceso cuando se siente más animado cuando forma la familia parte de de aquel emprendimiento de aquel personaje que ayuda a crecer y desde luego la satisfacción de de no solamente a través de los aplausos de la gente sino que también de la labor social que se ejerce que en este caso pues el apoyo que el Churrito Bufo con otras personas pues hicieron posible verdad a través de de su arte cómica pues apoyar también a otras personas qué bonito realmente conocer un poco más al Churrito Bufo a ver también hay episodios en la vida que a uno le dicen hay que mejorar hay que cambiar algo o probablemente uno dice de esta situación yo aprendí por esta razón cuál ha sido ese momento en el cual el Churrito Bufo ha dicho sí esto es para mejorar bueno este quizás en el aspecto cuando uno se vuelve emprendedor verdad porque quizás lo que me animó a mí a mejorar en muchos aspectos fue una vez que fui a un evento y comencé a conectar mis bocinas y en ese momento surgió un cortocircuito y me quemó mis mis bocinas me quedé sin bocinas en medio del show en medio de de todo el público y sin saber qué hacer pero ahí aprendí a no depender de de algo para para realizar bien las cosas verdad y y ese ese punto me dio y me llevó a entender a mejorar y hacer quizás también este un poco creativo que para para hacer algo bonito no es necesario tener tecnología no es necesario tener sin embargo si es es este como se llama esencial pero en momentos difíciles hay que sacar a prueba a prueba lo que lo que realmente es el talento entonces eso me ha hecho ir mejorando poco a poco a a tener a invertir mejor dicho en mi personaje verdad invertir a que a que mi personaje se vea bien a que mi personaje tenga lo mejor tenga los mejores zapatos los mejores vestuarios que nuestro sonido sea de lo de lo mejor para 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 proyectarlo porque eso me enseñó a mí que que debería debería estar preparado en toda ocasión para cualquier cualquier cosa verdad cualquier eventualidad que se da en el camino entonces esa experiencia me enseñó a ser un poco más precavido en las en mis en mis cosas darle mantenimiento a mejorar la calidad de de mi de mi show igual verdad y gracias a Dios he tenido personas a mi lado que me han enseñado a a decir o me han dicho mira eso no lo hagas haz esto mira esto déjalo no te sirve y me ha ayudado a salir adelante este yo recuerdo mi primer evento fue en Tecoluca en San Vicente y yo creo que la gente si se rió una creo que fue por lástima pero pero si gracias a Dios en el camino muchas experiencias me han ayudado a mejorar y aún sigo mejorando porque esto no es un arte que quizás voy a dejar de existir y no voy a aprender lo todo verdad pero pero si este la verdad que las experiencias me han enseñado a ser precavido a ser este como se llama diligente en lo que hago verdad a tener cada cada movimiento de lo que voy a hacer para cuando me muevo hacia un show que todo vaya bien cuadrado para que no 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 haya ningún error y y pues presentarlo mejor ante el ante el público ya prácticamente tener un plan A B C D casi que llegar hasta el plan Z verdad para tener todo como decía un comediante fríamente calculado así es todo tiene que estar fríamente calculado así es y algo importante que mencionar también del churrito bufo cuando bueno estábamos conociendo la trayectoria y también parte pues de las actividades que realiza y cómo gestiona todo el tiempo su agenda el tiempo libre la familia este bueno hoy es bien difícil es bien difícil para mí es bien difícil este dedicarle tiempo a mi trabajo dedicarle tiempo a churrito y dedicarle tiempo a mi familia como que a veces uno lo siente complicado sin embargo he aprendido una cosa en este camino cuando se trata de la familia también hay que dedicarle tiempo y y ahí y yo lo tomo así si yo tengo un evento para equis fechas pero ya me comprometí con mi familia para para ir a pasear para ir a a hacer algo entre nosotros lo que hago es bendecir a otro colega con 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 ese evento y le digo mira colega este no puedo ir yo este bebe que la bendición sea para ti y que y que da lo mejor eso sí no me no 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 vayamos a perder el cliente por favor atiéndolo bien así es como me regulo verdad me voy regulando en mis horarios porque a veces la agenda más que todo cuando ya viene diciembre de repente se comienza a llenar de repente comienza a llenarse de repente comienza a llenarse pero una persona que lo estimo mucho una persona que ha sido como mi papá para mí que me enseñó a a decir o o o tener aquella decisión de cálmate ya Dios te ha bendecido lo necesario puedes bendecir a otro con 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 lo que lo que con lo que te está llegando y ahora es tiempo también dedicarle tiempo a familia y pues así vamos así vamos en en esto hoy pues este diciembre pues como le decía de repente de repente tengo tantas cosas que hacer que que no sé cómo 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 comenzar y cómo ni cómo voy a terminar pero igual este nos vamos nos vamos regulando poco a poco y hoy viendo mi agenda de esta fecha la puedo dejar trasladársela a alguien puedo ir así y así así voy jugando con mi con mi con mi tiempo prácticamente para no una parte ni otra ni la otra hay que estar haciendo una balanza un equilibrio ahí tipo malabarista me imagino toca por ratos en el buen sentido de equilibrar el tiempo la familia la parte de emprender el trabajo en general pero es bonito también la experiencia de ir acomodando de ir aprendiendo también del hecho de cómo estarse organizando a ver el churrito bufo admira a alguien y si es hacia quién uy claro que sí admiro a un buen payaso del salvador que es mi maestro de payaso se llama Tommy Plin actualmente no vive acá en el salvador sino que radica en estados unidos pero mi maestro Tommy Plin este me ha ayudado a a salir adelante y y es un genio de la comedia es un genio de la comedia que puedo decir de él es un genio es un genio de la comedia tiene una diversidad de ideas terribles terribles para hacer comicidad y pues tuve la oportunidad y la gracia de Dios por decirlo así para que él me instruyera en este camino verdad y pues gracias a él es que hemos venido desarrollando y pudimos saber que un show tiene estructura y hay que hacer una estructura y que hay hay que formalizar todo un show gracias a él y a ese orden que me regaló y a esas ideas que me regaló es que Churrito Bufo ha podido salir adelante por los consejos y las instrucciones de mi maestro Tommy Flynn él es al que admiro acá en el país admiro a otras personas verdad cantantes artistas presidentes pero pero sí él lo tengo como que algo muy especial porque es la persona que me ha ayudado me ha instruido en este arte bueno bueno esperamos que vea la entrevista también para que se dé cuenta y se entere de la admiración que se le tiene ya que sí hay personas que son mentores en nuestra vida verdad y uno dice es importante que se conozca eso ahora bien algún consejo para aquellos que en un momento determinado sea cual sea la la circunstancia en la que se encuentre para poder emprender si solamente tienen una idea o quieren comenzar o ya lo están haciendo y que sabemos que no para todos es fácil pero sí si hay un camino a seguir perdón perdón un consejo para los para aquellos que quieran emprender o comenzar en en alguna idea de negocio o probablemente un proyecto personal ok quizás la idea es que su confianza no sea en el hombre no sea en sus fuerzas sino que la confianza sea en Dios porque hay alguien que me dijo mira la la ventana de los cielos únicamente te la puede abrir alguien y ese es Dios y cuando habla de la ventana de los cielos está hablando de nuestro pensamiento y Dios es el que da la sabiduría para iniciar y terminar algo y y esa sabiduría que viene de lo alto pues hace mejor las cosas porque uno va a saber si está dentro de la voluntad de Dios o no está dentro de la voluntad de Dios porque tenemos que saber algo como seres humanos todo se mueve bajo la voluntad de Dios si hay algo que no está bajo la voluntad de Dios no se va a dar y si es si está bajo la voluntad de Dios entonces sí pero es cuando las cosas van saliendo de maravilla van saliendo como uno las quiere quizás verdad o como Dios la quiere mejor dicho entonces ahí está bajo la voluntad de Dios entonces mi consejo es que no pongan su fe en su propia fuerza sino que en Dios porque Dios es el que abre caminos y el que le va a abrir las ventanas de los cielos para salir adelante sin embargo también hay una parte muy fundamental para para emprender o realizar metas en nuestra vida que es creer 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 en uno mismo creer que si lo puedo hacer que va a haber fracaso si lo va a haber pero que uno se tiene que levantar y sacudirse el polvo de ese fracaso y seguir adelante sin desanimarse es lo que uno tiene que hacer entonces mi consejo es que pongan todos sus planes en las manos de Dios y que crean en sí mismos porque únicamente únicamente este haciendo eso se puede salir adelante muy bien así es que hay que tomar nota y un consejo muy muy sabio y que la la sabiduría pues viene de lo alto y hay que saber uno cómo pedir cómo hacer y cómo actuar en el momento indicado siempre y cuando pues encaminándonos en que Dios va a hacer bien y obrar pues lo que realmente nosotros pretendemos y queremos que se hagan las cosas pero el indicado pues para que el camino correcto para el cual nosotros sigamos sea él a ver el churrito bufo cómo podemos hacer para podernos comunicar contactarnos solicitar sus servicios que alguien en el exterior diga yo quiero que el churrito bufo vaya donde un familiar o vaya a X lugar y en fin toda esa información necesaria bueno bueno me puede buscar en en mis redes sociales estamos en Instagram este como payaso churrito bufo estamos también en 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 facebook como payaso churrito bufo marroquín ahí estamos a la orden estamos en twitter también como payaso churrito bufo estamos también en nuestro canal de youtube como el tony payaso churrito bufo el tony es para diferenciarme porque hay muchos churritos en latinoamérica entonces para no para diferenciarme de ellos entonces por eso es el tony churrito bufo el canal de youtube también estamos en lo que es este lo que es en nuestra línea de whatsapp verdad voy a dar el número 61 81 84 44 ahí nos pueden escribir verdad los hermanos que están en el exterior pues igual este me pueden escribir a ese número o buscarme en mis redes sociales también me puede buscar en el banco agrícola en dicón y en pado que ahí dejo está bien por si quieren saldarle alguna deuda dice favor aceptamos bitcoin también bueno dejamos en pantalla y también en nuestros enlaces los enlaces y los números de contacto para que usted pueda disfrutar también de esta navidad de algo muy sano de convivir en familia y que pueda el churrito bufo estar con ustedes presentes también y puedan ustedes sentir esa magia de la alegría a ver algo más que nos haga falta para la entrevista algo que se nos haya olvidado algo que se nos haya olvidado a ver a ver quiero ver si me recuerdo alguna pregunta algo así se refiere sí algo no sé algo que queramos agregar algo que queramos agregar simple vamos a ver usted me preguntó que por qué mi nombre verdad churrito sí eso se nos olvidó mi nombre pues mi nombre viene y se deriva no de los churritos de la diana no este no eso no sino que un amigo mío que es muy querido por mi persona cuando íbamos a comenzar el show en el evento de niños que le comento yo iba con todo a presentarme y ya al escenario y vamos y me regreso le digo no puedo salir ¿por qué? ¿por qué? me dice pero ya estabas afuera ¿cómo me llamo? ¿cómo me voy a llamar? híjole me dice espérame 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 ay ya sé yo soy fan de las poquitas te vas a llamar churrito me dice no pero es que ese no no así te vas a llamar y desde entonces no me gustaba a mí el nombre churrito pero con ese me quedé y con ese creo que voy a terminar este ya cuando me retire y con ustedes y no había nombre no había nombre y ahí nació el nombre churrito y el bufo ya vino agregado porque este igual acá en el país este hay bastantes churritos y de esos churritos me tuve que que diferenciar entre los otros churritos entonces me puse como un apellido churrito bufo ahora soy conocido como churrito bufo anteriormente era solo churrito ahora sí bufo y pues gracias a Dios ha sido bien aceptado el nombre así en esa descomunicación interesante bueno sí ahora conocemos la historia completa del churrito bufo así es que repito compartámoslo apoyémonos y desde luego véalos véalo en su canal de YouTube búscalo en sus redes búscalo en sus contactos si quiere algún tipo de comedia personalizada pues de igual manera ahí pues están los contactos a ver yo la veo yo la veo a usted muy muy así como que sabe mucho de literatura y cuestiones así ¿verdad? no me equivoco pues más o menos más o menos a ver si usted me dice cuál es la definición de un beso un beso sí a ver un beso un intercambio de sentimientos más allá de de la palabra y y el contacto físico no no es totalmente equivocado ajá pero para eso estoy yo para para instruirla ah vaya un beso la definición de un beso es la siguiente ajá y es así el beso es cuando el sujeto sujeta a la sujeta un sujeta ya 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 voy a buscar a Rubén Portillo para contarle ajá a Rubén Rubén Rubéncito Rubéncito ya se lo sabía creo ya le voy a preguntar ajá ajá que bueno hemos pasado bien el momento yo agradezco muchísimo por el tiempo sabemos que pasamos muy ocupados pero y el tiempo es oro es muy valioso pero de verdad muchísimas gracias no realmente gracias a ustedes verdad por haberme tomado en cuenta este bonito proyecto y realmente que Dios los bendiga y los y los y los lleve más lejos aún que puedan ayudar a muchas más personas con este bonito proyecto y y que y que este este proyecto sea grande sea grande y y espero en Dios espero en Dios que que así va a ser porque es muy son muy pocas personas que se toman el tiempo para para hacer para hacer esto para darle un un a los a los demás y yo creo que si el salvador todos fuéramos así creo que el salvador fuera una super potencia verdad este empujándonos todos pasaría adelante cada día más y les agradezco muy muy de lo profundo de mi corazón esta oportunidad y este interés que tomaron de parte de ustedes hacia mi persona para poder dar esta entrevista y y el agradecido acá soy yo verdad y muchísimas gracias por todo muchas gracias nuevamente y bueno repito compartámoslo apoyemos suscríbanse al canal su dedito arriba cualquier comentario o algún tipo de comedia ahí con churrito bufo por favor porque a mí no mucho se me da así es que sí nos vemos tiene su manera de hacer comedia eso sí eso sí bueno pues nos vemos en la próxima entrevista y saludos a todos se cuidan muchas gracias saludos y bendiciones a todos que el señor lo que diga feliz navidad y feliz y feliz próspero año 2022 que la disfruten en familia y y y y y y y y ¡Gracias!